el colegio de los colegios mil y trece. Muy bien, un saludo para todas las autoridades del Colegio Sagrados Corazones del Centro, Jimmy también que nos acompaña, el coreógrafo, más adelante estaremos destacando también a quienes colaboran en esta institución para el dance intercolegial. Chicas, listas, porque se viene el primer colegio, y como siempre les decimos, a bailar con fuerza, muchachas. ¡Gracias! 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 ¡Excelente! ¡Espectacular! ¡Colegio! ¡Sagrados Corazones del Centro! ¡Buen ritmo, muchachas! Ya vamos a escuchar la opinión de nuestro jurado especialistas en el dance intercolegial. Tenemos algunas menciones también para destacar, ¿eh? Así es, es importante, por Por supuesto, ya pasaron las navidades, pero ahora se viene el año nuevo y qué mejor que visitar Medellín en Alquicentro Sur, planta alta local 120. Así que tienen que visitar, chicas, para que se vean súper elegantes, súper lindas, o se olviden Medellín. Excelente, vamos con la opinión de Carito Guevara y la calificación al colegio Sagrados Corazones del Centro, a nombre de Bunky. Así es, por supuesto, Bunky de cuero, Bunky compañero, Bunky genial. Y ustedes, chicas, ¿cómo andan en el cole? Con Bunky, por supuesto. Con Bunky, así que no se olviden de Bunky. Carito tiene Bunky también. Yo también tengo Bunky, pero quiero otro par. Felicidades, chicas, me encantó la propuesta que trajeron, me encanta cómo vinieron vestidas, usaron colores muy, muy lindos, combinados, y van de acuerdo a las canciones también que utilizaron, así que felicidades por eso. Me gustó mucho la forma en cómo bailaron, me gustó mucho la expresión que tienen, excepto por ti. Sí, tienes una carita muy linda, pero estás solo con una mirada en el suelo, me refiero a la niña de los cabellos churroncitos. Eres muy bonita, pero tú estás en el centro, entonces tienes toda la atención en ti de la coreografía y todas sonríen, excepto tú. Al final como que un poquito ya te relajaste y empezaste a disfrutar, pero chicas, se nota que han repasado. Falta un poquito limpiar todavía la coreografía, pero muy buen trabajo, mi recomendación es simplemente un poco más de fuerza, más seguridad en lo que bailan. Pónganle un poco más de, qué sé yo, de... Ñeque, de ganas. Exactamente, más convencidas de lo que están haciendo, simplemente eso, chicas, felicidades, a mí me gustó y es un nuevo par. Oiga, qué buen contacto. ¡Nueve! ¡Nueve del programa! ¿Qué más tenemos, mi querido Edison? Así es también, no se olvide, no se olvide de visitar Llantamática Autocentro Computarizado. Muy bien. Llantamática Autocentro Computarizado en el Valle de los Chillos y en la Avenida Aspart de Villarroel. Ahí está, no se olviden el 20% de descuento. Con promociones especiales, no se olvide, pague tres, lleve totalmente gratis, una más. ¡Cuatro se lleva! ¡En alos y llantas! ¡Alos y llantas, por supuesto, Llantamati! Con nuestro jurado, Sebastián Ganardo. Don Sebas. ¿Qué nos dice, Sebas? Muy bien, me gustó que hayan venido muy bien presentadas a la altura del evento. Eso es muy importante porque es como, es la carta de presentación. Sin verles bailar, ya solo viéndoles se nota la presencia, eso es muy importante. Ahora, en cuestiones técnicas suyas, deben ustedes ensayar muchísimo y tener la misma energía. Porque en algunos casos a algunas chicas se les ve con más energía que a otras y se pasan la onda de un lugar al otro, pero no se ve la misma energía transmitida por todas al mismo tiempo. Entonces, es muy importante eso. Que tengan en cada paso, en cada movimiento, se sientan súper cómodas. Que lleguen a las líneas y que se note su estilo de cada una, que expresen. Tal cual como tratan de ustedes transmitir a la gente, debe verse así, tal cual como son ustedes naturalmente. Naturalmente. Es muy importante no ver al piso, saberse la coreografía y marcarla bien. Porque eso sí se nota. Por ahí se vio que se quedaron un poco. Y en cuestión coreográfica, me faltó ver más movimiento de piernas. Y es muy importante, si ustedes están bailando, en ese nivel como están, pueden bajar también al piso, pegar la espalda al piso, pueden jugar con los pies y con las manos en el piso. Pueden jugar también, como están un poquito más agachadas, están jugando con más niveles. Y desplazamientos me faltó ver mucho más. Buenas recomendaciones, ¿ah? Sí, pues entonces mi calificación es esta. ¡Un ocho! Excelente calificación. Muy buen puntaje. Para el Colegio Sagrados Corazones Centro. Quiero agradecer a la rectora, quien dio la posibilidad para que las chicas participen. La hermana María Pesantes, que está en nuestra sintonía de seguro. Y debe estar muy contenta. Al igual que todo el colegio, y también al señor coreógrafo, el señor Jaime Pérez. Salude ahí, Jimmy. También que ha trabajado mucho con... A ver, ahí está, salude, salude. Muy bien, excelente. Muy bien, excelente. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos aquí con el segundo colegio, hermano Miguel Azague, en el dance intercolegial. Las chicas del Colegio Sagrados Corazones Centro. Vamos a la pausa. En un momento volvemos con más acción en Fuerza Deportiva.